La burrita, la burrita A bailar, a bailar Picaíta, picaíta, mi guaso Y seguimos bailando al estilo de los charros A bailar, a bailar Camino de la montaña voy montando a mi burrita Con la guitarra en la mano voy cantando a mi amorcito Camino de la montaña allá arriba en la alameda Con la guitarra en la mano donde ya mi amor me espera Camino de la montaña Donde yo la conocí Allá arriba en la alameda Y con ella yo me fui Y las palmas arriba Ponete ritmo, te mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo en el mundo te bailas contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan, bailemos con los charros Bailemos con el tucan, 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 tucanazo A bailar, a bailar Porque sigue el sabor vivo Desde la novena región de Chile Los charros Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Se rompen los bailes y se compra una botella Se rompen los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Vamos, vamos Chona, nadie te puede igualar Vamos, vamos Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su toque Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su toque Y lo baila picadito, mi vaso Toma la chupa de vinilo Y a esos timales, Miguel Esa cordeola, la herida No se acaba de abrir Sí, sí, sí